Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema de criptogramas segunda parte. Y entonces, el día de hoy con respecto al criptograma vamos a trabajar lo relacionado con la multiplicación y la división. Es decir, vamos a conocer los números que se multiplican y me dan como resultado un producto. Y dentro de una división tenemos el cociente, el residuo, ¿no? El dividendo, el dividor, el cociente y el residuo. Entonces, ahora, tenemos por acá el tema, criptograma segunda parte. En este capítulo nosotros vamos a trabajar lo que es la multiplicación y divisiones, ya que anteriormente trabajamos adiciones y sustracciones, ¿no? Encriptadas, es decir, ocultadas. Ahora, con respecto a una multiplicación y a una división, debemos recordar lo siguiente, ¿no? Debemos recordar lo siguiente. En una multiplicación tenemos los multiplicandos, ¿ya? Y como resultado me va a dar el producto. Y en una división tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el producto. No olvidarnos de eso. Nosotros hasta a esta altura ya lo conocemos al revés y al derecho. No hay ningún problema, profesor. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros trabajemos multiplicaciones? ¿Ya? En una multiplicación sabemos que cuando es de dos cifras, ¿ya? Cuando se multiplican dos cifras, siempre vamos a tener la primera multiplicación, que es esta, el primer producto. Luego vamos a tener el segundo producto. Y estos, ¿qué van a hacer? Se van a sumar, ¿no? Para darme el producto final que tenemos acá. Entonces, cuando nosotros trabajemos multiplicaciones que se encuentran ocultas, ¿ya? Hay también adiciones encriptadas, como están mencionando acá, y lo están cerrando en un circulito de color amarillo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé bien claro que al sumar el producto, el primer producto con el segundo producto, me da el producto final. Bien claro, yo no tengo eso. Luego, al desencriptar una multiplicación, siempre hay que tener presente la tabla de multiplicar. A estas alturas nosotros ya conocemos muy bien nuestra tabla de multiplicar, ¿no? Luego vamos a tener que en las divisiones encriptadas, también hay multiplicaciones y sustracciones encriptadas. Por ejemplo, una multiplicación clara es en la cual yo voy a multiplicar el dividendo, ¿no? En este caso, dividendo el divisor con un residuo. Y esto, ¿qué me va a dar? Ah, profesor. Yo puedo multiplicar, disculpen, el cociente con un residuo, y me va a dar el divisor. O yo voy a tener una sustracción, ¿no? Cuando voy a restar parte de la división, para que me dé al final el cociente. Entonces, tenemos también acá dentro de una división, tenemos multiplicaciones o también sustracciones encriptadas. A eso nos da a entender. Por acá tenemos, chicos, nuestro esquema conceptual, en la cual, bien claro, debemos tener en cuenta también lo similar que habíamos visto en la suma y en la resta. Letras iguales, ya que van a ser dígitos iguales. El máximo valor de una cifra siempre es 9. El mínimo valor de una cifra es 0 o 1. La suma de dos cifras como máximo, ¿cuánto me va a dar? Era 18, ¿no? Cuando son cifras iguales y cuando eran cifras diferentes, eran 17, ¿no? Esta es la suma de dos cifras como máximo iguales, ¿ya? Es decir, 9 más 9, 18. Pero si son cifras diferentes, serían 9 y 8, 17. Entonces, tenemos acá la multiplicación. Letras iguales, dígitos iguales. Podemos tenerlo de esta manera, con letras, con asteriscos. Las dos formas de cómo se encriptan en la multiplicación. Es decir, se ocultan los números en una división también. Pueden ir con letras, pueden ir con asteriscos. Estos asteriscos que me da a conocer, profesor, me da a conocer que hay números encriptados que tengo que encontrarlos. Entonces, con esta pequeña teoría vamos a empezar a trabajar los siguientes ejercicios. En este primer ejercicio me dicen 5AB por 8, me da 2, 8, C8. Ah, ya, muy bien. Entonces, nosotros conocemos la multiplicación. En nuestra multiplicación siempre empecemos acá, multiplicarlos. Voy a multiplicar, o este 8 multiplica por B, por 5 y por A. ¿No? A cada uno el 8 va a multiplicar. Muy bien. Entonces, yo voy a multiplicar 8 por B, de tal manera que al multiplicar 8 por B, me dé el resultado B. No, ah, no, 8 por B, me dé como resultado igual a 8. Entonces, ¿qué número creen ustedes que será B, chicos? A ver, ¿qué valores puede tomar? Profesor, yo puedo decir que B puede ser 1. Claro, 8 por 1 es 8. 8. ¿Qué otro valor podría tomar B? 8. 8 por 8, no, me daría 64 y tiene que terminar en 8. 6. A 6 por 8, 48. Ah, muy bien, profesor. B puede tomar el valor de 6 también, porque 6 por 8 es 48. Y serían los dos únicos valores que podría tomar B, ¿no? Entonces, a ver. ¿Qué pasaría si B es 1? Si B es 1, sería 8 por 1, 8. Ahora, 8 por 5, ¿cuánto me daría? 40, ¿no? C sería 0 y llevo 4, ¿no? Sería así. Llevo 4 por acá, llevaría 4. 8 por 1, 8. 8 por 5, 40. C sería 0. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 8 sumado más 4 me da 28? Entonces sería 8 por A más 4. Eso me da como resultado 28. Entonces, ¿qué valor podría tomar A, chicos? A ver. Si yo digo, ¿a partir de qué? Vamos de 4, ¿no? 4 por 8 se pasó 32. 8 por 3, 24, ¿no? 3 por 8, 24 más 4 me da 28. Ah, profesor, mira. Entonces, A puede tomar el valor de 3, porque 3 por 8 es 24. Y sumado más 4 me da 28, profesor. Entonces, hemos llegado a la conclusión que B toma el valor de 1. Pero, ¿qué hubiera pasado si B hubiera tomado el valor de 6? A ver, si nos tomamos 6 por 8, 48, lleva 4. 8 por 5, 40 y 4, 44. Pongo 4, llevo 4. 8 por 3, 24 y bien 28. También nos hubiera salido, ¿no? Con el valor de 6. 6 por 8, 48, llevo 4. 5 por 8, 40 y 4, 44. Y C hubiera tenido el valor de 4. Mira, interesante. Entonces, yo puedo decir que C, ya, hubiera tomado el valor de 0. Como también hubiera tomado el valor de 4. Ya, ahí está. Hubiera tomado el valor de 0, siempre cuando B hubiera tenido el valor de 1. Ahí está. Y si hubiera tomado B el valor de 6, C hubiera sido 4. Pero siempre que no va a variar A, A va a ser 3. Ya, en el ejercicio número 2, igual yo tengo, ya, yo tengo que B por 6 me tiene que dar 6. ¿Qué número podría tomar el valor de B, chicos? B por 6. Ya, B por 6 me tiene que dar igual a 6. Por 6 es igual a 6. Ah, profesor, entonces yo podría afirmar que B podría ser igual a 1. Como B, ¿qué otro valor podría tomar, este, Camila? 6, ¿no? Porque 6 por 6 me da 36. Entonces, a ver, ¿qué pasa si nosotros utilizamos el valor de B como 1? Ya, si B es 1, mira, si B es 1, ya, B es 1. Vamos a ponerlo grande. Si B es 1, es 1 acá y 1 por acá. B es 1. Entonces, 6 por 1 es 6. Ahora, 6 por 3 es 18. Coloco 8 y llevo 1, profesor, ¿no? Llevamos 1. Ahí está. Llevamos 1. Ahora, 6 por A más 1 tiene que darme 1. Mira, 6 por A más 1 me tiene que dar igual a 1. ¿Pero por qué 1, profesor? Porque no te olvides que B hemos tomado el valor de 1. Entonces, 6 por A más 1 me da 1. A ver, ¿qué me dice Angie? Angie me dice, profesor, A tendría que ser 3. A ver, si yo digo que es 3, Angie. A es 3. Profesor. Dime. 6 por 5. No es 3. La 3 es de la 1. Ah, esa es de la 1. Ahí, acá es 6 por 5, ya. Entonces, A, ¿qué valor tomaría? 6 por 5, ¿no? Sería A es igual a 5, profesor. Ya. A es igual a 5. Entonces, como A es igual a 5. A es igual a 5. Lo colocamos así, grandote. 5. Sería 6 por 5. 30. Más 1, 31. Entonces, ¿cuánto llevamos? Profesor, estamos llevando 3. Acá está. Estamos llevando 3. Ahora, sería 6 por 7. ¿Cuánto vendría a ser, chicos? 42. 2. 6 por 7, 42. Más 3, 45. Entonces, corresponde, ¿no? Porque nosotros ya habíamos determinado que A, ¿cuánto iba a ser, profesor? A iba a ser 5. Y está acá. Y cumple. Entonces, hemos hallado el valor de A y hemos hallado el valor de B que se encontraban encriptados. En este caso, B sí es igual a 1. B es igual a 1. Ahí está. B tomó el valor de 1. Y así. Muy bien. Continuamos por acá. Continuamos con otros ejemplos relacionados a criptograma de multiplicación y división. Igual acá, en el número 3, dice 2 por 7, 14. Muy bien. Llevo la unidad. Debo 1, profesor. Ahora, 7 por N me da M. Mira, interesante. ¿Ya? 7 por N me da M. Y ahora, yo tengo que este 7, chicos, yo tengo que este 7 lo multiplico por 2, lo multiplico por N, por M y por 4. Entonces, me dice que 7 por 4, ¿cuánto es, chicos? 7 por 4, ¿cuánto es? 28. 28. Pero, profesor, yo estoy viendo acá que el resultado es 32. ¿Qué significa? Que le estoy sumando a 28, ¿cuánto? 4. 4. Pues, 4, profesor. Le estoy sumando 4. Y por acá empiezo. Entonces, ¿qué número, mira, qué número multiplicado por 7, ya, me da en las decenas 4? Ah, profesor, a partir de él, yo puedo decir 7 por 6, ¿cuánto es? 6 por 7 es igual a 42, profesor. Yo también puedo decir que 7 por 7 es igual a 49, ¿no? Entonces, yo tengo que, estas pueden ser las cifras, pero profesor, también puede ser que 7 multiplicado con N, ya, con N, y sumado, porque tengo que sumarlo más 1, me da M, ¿no? Entonces, podría variar, profesor, a ver, vamos a suponer, ya, vamos a suponer que M y N podrían ser estos valores, 6 o 7, ¿no? Pero, profesor, 7 y 7 no podrían ser, porque M y N son números diferentes. Entonces, ¿qué podría ser 6 y 7? A ver, ¿qué pasaría si yo coloco que N es 7, ya, N es 7 y M es 6? A ver, ¿qué pasaría si coloco así? Sería 7 por 1 es 7, más 1 es 8, y me, ah, profesor, no sale, ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa si pongo al revés? Si N es 6. Ya, a ver, ¿cómo vamos? Habíamos dicho 7 por 7 es 41 y 1, 7 por 7, 49 y 1, 48, ¿no da? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 7 por 6? Y 6 por 7, 42 y 1, 43. A ver, entonces, tampoco lo cumple, profesor, porque si yo pongo acá 6 y yo pongo acá 7, tendría que ser 6 por 7, ya, y más 1 y no termina en 7. Mmm, profesor, entonces descartado, ¿ya? Entonces, ahora, si estamos descartando esto, tendríamos que 7 por N sumado más 1, me tiene que dar igual a ¿quién? A M. A M. Es decir, me tiene que dar un número que luego lo voy a multiplicar y se va a repetir. A ver, chicos, ¿cuál creen que ustedes puedan ser los posibles números? Entonces, N es igual a 5 y M es igual a 6. Tenemos por acá el número 4, tenemos el dividendo, divisor, tenemos el cociente que es 13 y el residuo ya. Entonces, cuando tenemos en este caso, mira, me dice que un número, sabemos que siempre empezamos a dividir así, ¿no? Este número está dividiendo a esta cifra, que es B8. Esta cifra es B8, así, es una cifra, es todo junto, una sola, sola cifra, es B8. ¿Ya? Entonces, como es una sola cifra, por eso tiene esta línea acá arriba que me indica que es un número, disculpen, es un solo número de dos cifras. Entonces, tengo un número, ya, ya, un número que multiplicado por uno me va a dar lo que tengo acá, profesor. Ah, lo que tengo. Pero se va a agarrar todo de una vez. Claro, así, 48, ¿no? Entonces, yo voy a decir bien claro, bien claro, que B, ¿qué podría ser, profesor? B podría ser 4, ¿sí? Entonces, como B es 4, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el número que yo tengo acá de dos cifras, ¿quién es? Es igual a 48, profesor. Ah, ya. Entonces, B es 4. B es igual a 4. Como B es igual a 4, entonces, yo tengo que este número, AA, que son de dos cifras iguales, restado con 48, me da 18. Pero nosotros habíamos visto que encriptado dentro de una división puede estar una multiplicación, una resta o incluso una suma. ¿Por qué, profesor? Porque mira, ¿qué pasa si yo sumo 48 más 18? Me va a dar lo que es el número AA. ¿Y cuánto sería ese número? 8 más 8, 16 más 1, 4 más 1 es 5, 66, profesor. Entonces, hemos hallado que el número es 66. Ahí está, 66. Mira, así. Entonces, vamos a poner un poquito, una fuente más. 66. Entonces, 66 menos 48 me da 18. C va a valer 5. Entonces, claramente, ¿no? Yo tengo que baja C, baja C para formar 185, ¿no? Entonces, A. C va a valer 4. A hemos hallado, A hemos hallado que vale 6. Hemos hallado que C es igual a 5. Ya, estamos ahí. Entonces, y por último. Debe valer 4. Y de, ¿cuánto tiene que valer? 4, profesor. 4. Ahí está. ¿Por qué? Porque me dice que un número, un número restado a C me tiene que dar 1. ¿Y qué número restado a C me da 1? 4, profesor. Ahí está. Ese sería 4. C sería 5. Y acá sería 4, ¿no? 4. Y de, me da 4, porque 18 menos 14 es 4. Y de esa manera hemos completado nuestra, este, división, ¿no? En la cual se encontraban estos números encriptados. Ya, listo. Continuamos acá en la siguiente, en la siguiente división tenemos un número. Pero, en este caso que es el cociente con el dividendo. No, en este caso con el divisor, el cociente con el divisor. ¿Ya? Que me va a dar un número acá, que restado con 6 me da 1 de residuo. ¿Quién podría ser, chicos? Ah, profesor, podría ser el 5, ¿no? ¿Qué pasa si yo coloco acá 5? 2 sería... 6 menos 5, 1. Ah, pero mira, eso es lo que tenemos que ver. A ver. Entonces, este número, si sería 5, algún número multiplicado por 2 me da, termina en 5. Ninguno, profesor, porque 2 es un número par. Ya, interesante. Entonces, ¿qué número sería? Ah, sería, acá el número encriptado sería 4. 2. ¿No? 4. Y acá el número encriptado sería 2. Entonces, ¿qué pasa si yo digo 2 por 24, 48? Entonces, ¿qué número? Ah, profesor, sumamos. Bueno, si nosotros habíamos restado y tenemos un número encriptado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Sumamos. 9 más 8, ¿cuánto me da esto? 17. Coloco acá, entonces, el 7, profesor. 17. Y va 1, porque 4 más 1 es 5. Y 1 es 6. Ahí está. Entonces, 67 menos 48 me da 19. Excelente. Este número que está encriptado acá, fácilmente, yo lo veo, simplemente lo bajo. ¿Quién es? Es 4, profesor. 4. Este es el número encriptado. 4. Ya. Luego, 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 luego tengo que, acá me forma 194. ¿Qué número multiplicado, ya, por 24 termina en 2? 8. ¿24 por cuánto? Por 8. Por 8, puede ser, también. Yo puedo decir 24 por 3. Por 3, también termina en 2. 3 por 4, 12. 3 por 2, 6. Y 1. A ver, 3 por 4, 12. Va 1, 3 por 12 y 1, 7, 72. Pero, profesor. El constante es 281. Pero, eso. Pero, el profesor. Acá tenemos que es un número de 3 cifras. Y usted lo que me ha hallado es un número de 2 cifras. Entonces, tiene que ser un número mayor, ¿no? ¿24 por cuánto? Por 8. 24 por 8, profesor. Muy bien. Entonces, tenemos que descargar todas las posibilidades, chicos. Por 8. 4 por 8, 32, profesor. Coloco el 2. Y llevo 3. 8 por 2, 16. Y 3, 19. 192, profesor. Eso se acomoda más a lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque no te olvides, profesor, que vamos a restar. Y al restar, claramente, me está quedando como residuo. 0 y 0. 4 menos 2, 2. Muy bien. El número que está acá es el que he bajado de arriba, profesor. Muy bien. Ah, ya. El número encriptado, acá está. ¿Quién es? El número encriptado es 4, ¿no? Acá el número encriptado que teníamos era 8. Y por último, ¿qué número multiplicado por 24 me da como residuo 0? La unidad, ¿no? Entonces, y los números encriptados están acá 24. Y de esa manera, chicos, hemos desarrollado esta división. Y así vamos a ir trabajando todas las multiplicaciones y divisiones que nosotros tengamos, chicos, en los ejercicios que van a quedar como la tarea, ¿ya? Tenemos por acá, dice, comunicación matemática. Escribe si es verdadero o falso. El producto de dos cifras. Es un número siempre de dos cifras, chicos. El producto de dos cifras, ¿ya? Es decir, yo tengo 4 por 1. Ese es el producto de dos cifras. Ahí está, ¿ve? ¿Siempre me va a dar un número de dos cifras? No, es fácil. Acá me puede dar de una sola cifra. Ahí está. Entonces, demostrado. Es falso. Falso, falso, falso. El producto de dos cifras impares. Siempre es un número impar, por supuesto. Todo número impar, ¿ya? Multiplicado por otro impar, me va a dar igual a un impar. Por ejemplo, yo tengo 3 por 5. Ese me va a dar a 15. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser un número impar. ¿Ya? Es verdadero. Si un número AB, AB, se divide por AB, el cociente siempre es 11, es falso. Miren acá. ¿Pueden ver la calculadora que he sacado? ¿Sí, no? No. ¿Pueden ver la calculadora que he sacado? Digo. No, no se ve la calculadora. No se ve la calculadora. Ya. Entonces, pero yo tengo acá una calculadora. Y miren, voy a multiplicar dos números, ¿ya? Dos números, una, un número con cuatro cifras, pero son iguales. Yo voy a multiplicar así, 12, 12, que me da 1212, ¿ya? Por, al dividir, entre, entre, ya, 12, 12, entre 12, siempre va a terminar en 101. Es así, miren. Yo he dividido esto, 12, entre 2, 12, 12, entre 12. Eso es lo que me indica acá, ¿no? Mirad, ¿cómo son estos de acá? Son iguales, profesor. AB y este de acá, AB. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Dividido entre el mismo número. Y esto siempre me va a salir como resultado. Igual, siempre a 101. Y no a 11, ¿ya? Es falso. Ustedes en su calculadora, cualquier número, ¿ah? Cualquier número. Si ustedes dicen 3, 2, 3, 2, entre 32, siempre va a salir 101. Una división exacta. ¿El residuo es cero? Verdadero. Verdadero. Si yo tengo AB por 8, el número que termina 6, entonces B es 2. A ver, si yo digo que B es 2, 2 por 8 es 16. Va a 1. B por 8, 48. Entonces, uy, profesor, ya el número, ya el número es, sería 12, ¿no? Pero por eso, a ver. 12. 8 por 2, 16. Entonces, B es 2. Sale 96. Ya, sale 96. Entonces, B es 2. Sí, B es 2, ¿no? Verdadero. Ya, verdadero. Ahora, tenemos por acá, tenemos por acá, bajamos, bajamos, bajamos. Profesor, se pasó la hora. No, Roberto, todavía acaba. Nos quedan 3 minutos. Reconstruye las siguientes operaciones. A ver, por último, para terminar, números iguales. A por A, que es un número que me va a dar el mismo. Y, ¿quién podría ser, profesor? A ver, construye la siguiente operación. Si yo digo A es 1, entonces vamos a poner, a ver, 1, 1, y 1, y 1. A es 1, A es 1, A es 1. A ver, si A es 1, 1 por 1 es 1. 1 por B, ya, 1 por B tendría que ser el mismo número. Entonces, ¿quién tendría que ser B? A ver, ¿qué pasa si yo pongo 8? Si yo pongo 8 es mucho. A ver, ¿qué pasa si ponemos 2? A ver, ¿qué pasa si ponemos 2? 1 por 2 es 2. Entonces, acá sería 2. Acá sería 2. Y acá sería 2. ¿Ya? Entonces, 1 por 2 es 2. Y 1 por 1 me da 26. No, profe, porque tiene que sumarse. ¿Ya? ¿Y 1 por 1 me da 26? No, entonces A no podría ser 1, chicos. A no podría ser 1. ¿Ya? Entonces, A tendría que ser un número que termina en 6. Ah, muy bien, profesor. Sería 6. ¿Qué pasa si A es 6? 6, 6, 6, 6, a ver, hasta donde nos quede el tiempo, ¿ya? 6 por 6, 36. 6, llevo 3. ¿Ya? 6, ¿por qué número me da el mismo número? 6 por 2 es 12, ¿no? 6 por 3, 18. Y 3, ¿no? 6 por 4, 24. Y 3, 27, ¿no? 6 por 5, 30. Ya se acaba ya. Ya se acaba. Chicos, entonces, hasta acá estamos quedando. Estos ejercicios que están ustedes viendo por acá, les voy a dejar con la tarea en Classroom. No se preocupen, yo les voy a juntar el archivo, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, eso sería todo el día de hoy. Cuídense muchísimo. Gracias.